Somos tierra de encuentros y oportunidades. Hemos trabajado juntos para lograrlo, porque durante estos años nada ha sido casual. Todo ha sido fruto de pensar, planificar y concretar acciones para adelantarnos al crecimiento que Punta del Este está viviendo hoy. Juntos preparamos un balneario para las próximas generaciones. Somos ciudad universitaria, porque en el año 2000 generamos las condiciones para la instalación de facultades que permitieran a nuestros jóvenes y también a los que vienen a radicarse acá, estudiar desde esta tierra, sin tener que dejar atrás sus familias. Hoy tenemos 10 centros universitarios en Punta del Este, con 13.000 estudiantes y más de 900 docentes. Entre 2020 y 2022, la matrícula estudiantil en primaria y secundaria creció entre un 12 y un 18%. Somos destino de oportunidades. Y para ello, generamos las condiciones para la inversión y el trabajo. En la construcción, aprobamos junto a la Intendencia, más de 3 millones de metros cuadrados, de los cuales 2 millones y medio son una realidad. Son obras que están a la vista. Y así, generamos más de 6.000 millones de dólares de inversión. Pero también avanzamos en la concreción de tres zonas francas. El World Trade Center en Golero, la zona franca tecnológica y de servicios que se viene en el Jaüel, y la zona franca audiovisual, que generará un polo para el desarrollo de esa industria a nivel mundial. Esto es inversión. Es trabajo. Pero sobre todo, es futuro para nuestra gente. Somos un destino seguro. Con más de 1.500 cámaras instaladas, gracias a la mayor obra pública que llevó adelante la administración de la Intendente Enrique Antía, donde se invirtieron 22 millones de dólares. Somos un destino que también te cuida en el mar. Acá, estás tranquilo cuando venís a disfrutar en familia. Por eso, invertimos más de 5 millones de dólares en guardavidas, casetas y el cuidado de nuestra faja costera. Somos un destino de generación de oportunidades para todos. Por eso, luego de realojar el asentamiento El Placer, donde 205 familias mejoraron su calidad de vida, hoy estamos trabajando junto a la Intendencia en el realojo del Kennedy. 530 familias saldrán entre este año y el que viene de las condiciones en las que viven hoy. E irán a un barrio con todos los servicios. Escuela, policlínica, canchas de fútbol, parque y todo integrado con la comunidad. Mejorando así las oportunidades de todos los vecinos. Somos capital del deporte, espacios públicos, somos sol y playa, somos turismo todo el año y somos tierra de eventos. Nuestra zona joven ha permitido el disfrute de miles y miles con espectáculos gratuitos en los que invirtió la Intendencia Departamental de Maldonado con recursos del pueblo de Maldonado para el pueblo de Maldonado. En estos 116 años, redoblamos nuestro compromiso para seguir creciendo, para seguir generando las condiciones de vida, para trabajar acá y para continuar recibiendo con una sonrisa a todos a los que año tras año nos visitan. Por esto y por mucho más, somos Punta del Este. 116 años creciendo juntos. Volvé cuando quieras, acá te esperamos. Porque somos tu destino. Maldonado para el pueblo de Maldonado para el pueblo de Maldonado. Río de Punta del Este.